Y el abuso y la violación en lugares donde cuesta muchísimo hacer escuchar las voces, el reclamo de justicia, como es el caso de lo que ocurre en Carmen de Patagones. Y vamos a charlar con Mica, Micaela Cabrera, que tiene la amabilidad de atendernos a esta hora de la mañana. Micaela, Ricardo Carloví te saluda en FM Signos. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por escucharme. No, por favor. La verdad que hoy cuando leíamos esta nota que publica Infobay y la relación inmediata con lo que ocurre aquí, recordemos que se sigue el reclamo de justicia, el reclamo de saber la verdad, de que la verdad triunfe. Y particularmente también, bueno, que se logre cambiar el nombre de la Escuela Municipal de Canotaje en Patagones. Parece, por momentos, una lucha sorda, como que hay un gran pie que pisa y dice, esto es así y punto, ¿no? Sí, hay una cuestión de sostener a veces el abuso o la violación o encubrirlo, porque son figuras que representan cierto poder o imagen de respeto hacia una comunidad. Y esas figuras, si cometen estos tipos de delitos y no merecen ningún respeto, porque vulneran los derechos humanos. Y a veces hablar de abuso, que Tierra y Patagones, la Comarca Nacional y todo el país no está exento, pasa mucho y a veces es muy difícil denunciar el abuso intrafamiliar, que es el más difícil que considero, porque no te dan herramientas para poder prevenirlo, porque siempre te protegen de la fuera. Nadie te explica por ahí que el peligro también está dentro de tu casa. Y cómo denunciar eso, cómo denunciar el abuso, que también cuando uno llega a denunciar, a veces en la justicia eso ya está prescripto, entonces se archiva. Ah, que se archive significa que no queda registro ni antecedente de que esa persona es un agresor sexual. Y eso implica que las otras denuncias que vayan a ser denunciadas, es como todo de nuevo. La justicia arranca de cero porque esa persona no tiene antecedentes penales. Y lo que buscamos con esta ley de perspectividad es que quede un registro que nos proteja, que nos ampare, y de alguna manera simbólica reparar el daño, porque el abuso, este dolor no prescribe. Lo cargamos las sobrevivientes toda la vida y también como es el caso de Canotaje, que el dolor no prescribe y siguen sosteniendo el nombre de un abusador. Entonces, como sociedad comprometernos a quienes beneficiamos y a quienes defendemos en ese aspecto. A todas las barreras que la sociedad impone, a los prejuicios que también surgen en el choque de sociedades evidentemente patriarcales o machistas, a mí me gusta utilizar, por una cuestión de edad también, ese término, el machismo, y se le suma también el descreimiento que además se ahonda en un sistema judicial que pide pruebas. Sí. Por lo que la montaña suele ser muy, pero muy inclinada, ¿no? Sí, y es muy difícil comprobar, o sea, en calidad de justicia, los delitos de abuso sexual son más difíciles de comprobar que como si fuera un choque. Un accidente de auto, dos veces, el auto lastimado, hubo testigos, tres personas que vieron el hecho. Pero en el abuso sexual es un lugar tan íntimo y las heridas quedan tan psicológicas, o sea, uno hasta a veces reprime eso, como que ignora que le pasó, entonces hasta darnos cuenta de cargar eso, o sea, cargar con ese dolor implica hacerse cargo de que eso no lo inventé, no pasó. Y eso es terrible, eso es muy difícil, hacer, dar cuenta a las personas que lo pasaron, que pasó eso, que no es un invento, que no es una idea, que además eso de que carga con la culpa de las víctimas, fui yo, o yo no tenía que estar sola ahí, o tenía que cuidarme mejor, todo eso de la culpa hacia quienes lo padecen o lo sufren, hay un culpable que es esta persona que tiene estas conductas y estos hábitos que son de agresión sexual. Y en este camino, este derroteo, en esta lucha, ayer volví a leer al Che Guevara con aquello que tantas veces que se dice, pero que poco practicamos porque los condicionamientos son muy fuertes, porque ese pie que te decía pisa tan fuerte, que es aquello de la lucha que se pierde y la lucha que se abandona, ¿no? ¿Por dónde están caminando? ¿Por dónde están por estas horas, Mica? Mi lucha creo que en realidad perdió, pero se ganó, se gana y se materializa si logramos que este proyecto de ley ampare a un montón de sobrevivientes que van a denunciar, pero supuestamente yo no puedo hacer otra denuncia que ampare eso que me prescribió porque yo comencé acciones legales con esas personas. Entonces eso, dentro de también la justicia, implica que no pueda denunciar de vuelta aquello que me prescribieron o que se archivó. Eso, viste que la justicia tiene una cuestión media matemática con las justicias sociales que no es posible. Entonces, como que, bueno, nosotros esperamos eso, que la justicia, que es tan rígida y tan matemática en algunas cuestiones, como la prescripción, que es cuando un delito prescribe, tiene que pasar de la condena a 10 años, y si no denunciaste en esos 10 años, se activa, se prescribe. Y en eso que es tan matemático esperamos que tenga flexibilidad con derechos humanos, que ampare de verdad a quienes lo padecieron. Y además que a veces es reiterado, si uno no denuncia estas cosas, uno se entera después que hubieron otros abusos hacia un mismo abresor. Entonces, ¿cómo prevenir, cómo acompañarnos también como sociedad? Sí. Sí. Bien. Y no sé si querés agregar algo más en este sentido, que tiene que ver con ese camino de búsqueda de justicia, ¿no? Sí, en realidad, a nosotros nos cuesta un montón hablar sobre el tema de abuso, el tema de la prescripción. Hay mucha gente que ignora que prescriben, porque está la ley Piazza. La ley Piazza lo que hizo es extender la fecha de caducidad, pero caducan igual. Lo que queremos es que no prescriban, y aparte que haya un acompañamiento, un acompañamiento psicológico, que haya un abogado del Estado, en casos de que lo requieran, porque no solo que te vulnera ya la situación de abuso que pasaste, sino que también cae en la revictimización cuando uno repite tantas veces su testimonio en la justicia, y además que uno después lo enfrenta a la soledad. Y hay una cuestión que es como cultural, social, media patriarcal o machista, como se quiere pensar que es de amparar a los agresores sexuales, a los abusadores, porque en algún momento se van a reincontar en la sociedad y va a cambiar con una esperanza optimista, pero hemos dado cuenta de que a veces uno no denuncia, no se repara, sigue pasando, y es más, nosotros hicimos una encuesta en ACODEMU, porque nosotros somos de la Comisión de Mujeres del Cursa y Cidencias, y hicimos una encuesta sobre abuso sexual, y el gran porcentaje que comentó que tuvo abuso, ninguna denunció, casi la misma mayoría. Entonces es un delito que todavía sigue siendo tabú, y que es muy importante problematizar, cada vez que hablamos de abuso nos escriben otras personas que pasaron por esta situación y nos moviliza de poder acompañarlas, pero también nos preocupa en el Estado de que cada vez somos más, entonces también nos preocupa qué pasa con sociedad, con justicia, con todos los aparatos del Estado que tienen que protegernos, qué pasa que no puede erradicarnos, o qué pasa que no hay justicia, o que siguen siendo impunes, o que siguen trabajando en sus espacios, o que no se los condena. ¿Qué pasa con eso? Bien, Mica, millón de gracias por este ratito con nosotros. No, por favor. Gracias a ustedes. Muy amable. Era Micaela Cabrera de esta tarea inclaudicable, en este camino de reclamo de justicia y de poder ponerle nombre y apellido a las aberraciones, de poder ponerle justicia a los actos de los hombres, nada más ni nada menos.